Los que es un equipo van a ser el controlador y los otros van a ser los patos. Vosotros vais a ser los patos primero, ¿vale? Y vais a echar desde esta línea blanca hasta esta, ¿vale? Y vosotros lo vais a ir a la mitad y lo vais a poner aquí y la mitad a partir de esa línea. Y queréis que darle, cada pato tiene dos vidas, ¿vale? A la segunda línea que te quiten, te vas a caja dos. Pero si coges la pelota, cuando te la lanzas, te conviene que tienes una vida más, ¿vale? A la pata, ¿vale? A la pata, ¿vale? A la pata, ¿vale? Primero, ¿vale? Tiene guay, ya te va. Pero si te sigue, te sigue para morir. Porque así te va a poner aquí. ¡Vamos! 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 Ja! ¡Vamos! ¡Va así! ¡Va tan bueno! ¿Se acarga la divina? Metemos en mi mano. Una vida más. Una vida más, sí. Tenéis dos vidas, eh. Tenéis dos vidas, tenéis dos vidas, tenéis dos vidas. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ajá! ¡Ya, ya! ¡Muchas chicos, hasta el clínica!